Que bonitos ojos tienen debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, que bonitos ojos tienen, que los que quieren mirarme, pero si todos los dejan, pero si todos los cejas, ni siquiera parvadear, malagueña salerosa, con tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decir de mi hermosa, si por pobre me desprecias, yo lo concedo razón, yo lo concedo razón, si por pobre me desprecias, no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza.